Me acuerdo cada día de la discusión, yo estaba rodeada de gente a la que odiaba. Sentada en la taza, preparé mi mente y empecé a grabar todas tus palabras. Tampoco hace falta vernos cada semana. ¿Cuántas veces te llamé, borracha y preguntando si ibas a volver? Se está acabando el mundo y no me has perdonado. Yo sigo pensando, podría estar curada, podría estar sin ti, podría ser feliz. Podría esta vez morir por alguien que me quiera. Todos tenemos hobbies, pero el tuyo es mi condena. Tampoco hace falta vernos cada semana. ¿Cuántas veces te llamé, borracha y preguntando si ibas a volver? Se está acabando el mundo y no me has perdonado. ¿Cuántas veces te llamé, borracha y preguntando si ibas a volver? ¿Cuántas veces te llamé, borracha y preguntando si ibas a volver? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video